¡Hola gente de internet! Yo soy Sofía y esto es The Biologist Apprentice. Los genes Hox son un conjunto de genes del factor de transcripción que tienen una propiedad bastante inusual. Proporcionan una visión general de la forma en la que la expresión genética se traduce en muchas formas diferentes que se presentan en los animales. En otras palabras, son genes reguladores maestros que dirigen el desarrollo de estructuras o segmentos específicos del cuerpo. La mayor parte del tiempo nosotros entendemos el genoma como esta gran maraña de varios genes que están dispersos de manera aleatoria, sin un orden presente en su disposición en un cromosoma. El orden solamente se vuelve aparente en su expresión a través del proceso del desarrollo. Los genes Hox, en cambio, pues parecen algo un poco más estructurado. Estos son genes que especifican la identidad de cada segmento del cuerpo, ya sea un segmento de un embrión que vaya a formar parte de su cabeza, del tórax o del abdomen. Estos genes ya están agrupados en un solo lugar que generalmente se encuentra ordenado. Dentro de este grupo, inclusive, hay más evidencia de que sí existe un orden. Pero para comprender un poco mejor la disposición y el papel de los genes Hox, tenemos el típico ejemplo de la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, en la cual hay ocho genes Hox seguidos, y el orden de los genes refleja su orden de expresión en el cuerpo de la mosca. El gen que se encuentra a la izquierda o en el extremo 3' de la cadena de ADN, y recuerden que hay dos extremos, el 5' y el 3', de acuerdo a la direccionalidad o la orientación química de los extremos de ADN. En este caso, este gen, denominado LAV, que es labial, se expresa en la cabeza. Por otro lado, el gen en el extremo derecho de la cadena de ADN, el que se denomina ABDB, abdominal B, se expresa al final del abdomen de la mosca. La eliminación de estos genes Hox individuales o moverlos de lugar en Drosophila, causaría transformaciones homeóticas, o sea, una parte del cuerpo se desarrollaría en otra. Un ejemplo bastante popular es el famoso mutante Antenapedia, en el cual las patas se desarrollan sobre la cabeza de la mosca en lugar de las antenas. Entonces, en este ejemplo, los genes Hox son los primeros en las interacciones que permiten el desarrollo de regiones morfológicamente distintas en un animal segmentado. De hecho, la activación de un gen Hox desde el extremo 3' es una de las primeras desencadenantes que conducen al segmento que codifica para una pata y convertirse en parte de la cabeza. Por otro lado, tenemos ejemplos con vertebrados. Como en el caso de los ratones, este es un poco diferente. Tienen genes Hox que son homólogos a los de la mosca, y con homólogo me refiero a que tienen segmentos o secciones que son similares a los de las moscas, y estos genes se agrupan en lugares discretos con un orden de 3' a 5' que refleja el orden de expresión. Sin embargo, existen varias diferencias entre los genes Hox de ratón y los de una mosca. Una diferencia obvia es que hay más genes Hox en el lado 5' del segmento del ratón, y pues estos corresponden a la expresión en la cola, y obviamente las moscas no tienen nada homólogo que se refiera a la cola de los ratones. Otra diferencia es que en el ratón hay 4 bancos de genes Hox, Hox A, Hox B, Hox C y Hox D. Estos conjuntos de genes Hox sugieren que la morfología podría ser un producto de una expresión, combinando estos genes en los 4 grupos Hox. Como podemos notar, la situación en la mosca es mucho más simple, debido a que cada segmento es expresado con más o menos un solo gen Hox. La mutación o la anulación del único gen Hox tendrá un efecto en el segmento corporal correspondiente. Sin embargo, en los vertebrados cada segmento tiene al menos 2, y en algunos casos hasta 4 genes Hox, que pueden estar involucrados en el desarrollo. Como resultado, existe la posibilidad de la redundancia. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que el gen contiene información que ya está repetida. Por ejemplo, en estos ratones, el gen Hox A3 se expresa en las vértebras cervicales cerca de la región donde la primera vértebra del cuello se articula con el cráneo. La eliminación de este gen Hox A3 no tiene efectos detectables en esta articulación, o bien su influencia es demasiado sutil para no notarlo, pero afecta en algún otro aspecto de la especificación cervical, o tiene un gen asociado a este que se hace cargo de su trabajo en su ausencia. En este caso, el gen Hox A3 tiene una copia llamada Hox D3, que se expresa en un lugar bastante similar. Cuando Hox D3 muta por sí solo o hay una anomalía grave, aquí la primera vértebra del cuello tiene una fusión parcial con la base del cráneo. Pero si eliminas a Hox A3 como a Hox D3, muestra que Hox A3 es bastante importante después de todo. Sin este gen, la primera vértebra del cuello simplemente no se forma. Entonces, toda esta explicación y todo este palabrerío para que nos dé como resultado que se requiere una combinación muy precisa de genes Hox para que se dé el desarrollo apropiado de la primera vértebra cervical. Este fenómeno también es una de las razones por las cuales las mutaciones en los vertebrados son bastante raras. A diferencia de las moscas que con un solo gen mutado, una ala o una antena se pueden convertir en una pata, y en el ratón, pues, dos o tres genes deben eliminarse, pues, de manera simultánea para obtener una transformación completa, pues, algo similar. Lo que el código Hox representa, pues, es un mecanismo para regular un patrón bastante específico. Al mezclar y coincidir estas combinaciones de la expresión de un mayor número de genes Hox, los organismos generan un mayor rango de posibilidades morfológicas. El control genético de la forma del cuerpo es un proceso bastante difícil de comprender, pero el sistema Hox es uno de los cuales los investigadores, pues, están poniendo especial atención y cada vez están acercando más, pues, a la comprensión de este proceso. Si quieres saber más sobre los genes Hox, no se te olvide checar en la caja de descripción que ahí siempre dejo los links de las fuentes y uno que otro artículo de acceso libre para que ustedes puedan ir a investigar, pues, los temas un poco más a fondo. Así que, esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo. No se les olvide suscribirse y compartir estos videos, así como también visitar TheBiologistAprentice.com, seguirme en mis diferentes redes sociales y, sobre todo, pues, en Twitter y en Instagram, ya que estoy haciendo dinámicas de manera constante para regalarles códigos de descuento en la tienda. Y ya, yo los veo en el siguiente video. Bye.